¡Hey! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, Pau, ¿y tú? Bien, bien, estoy aquí contenta, porque vamos a narrar un cuento, Eli, para Joseph. ¡Hey, Joseph! ¡Saludos, Joseph! ¡Saludos, Joseph! Joseph es una persona que ha estado apoyando a Bicomú, y ustedes como él también pueden pedir los cuentos que les gustaría que narremos, y muchas gracias, Joseph, por la inspiración y por el apoyo y por el impulso, ¿no? Sí, por el interés también, ¿no?, en nuestro hacer. Claro, claro, y nos encanta saber que gozan esto, que hacemos. ¡Muy bien! Pues bueno, buenas tardes. ¡Buenas tardes! Vamos a hacer este cuentito, y ahorita platicamos de él, te late, Eli. Sí, ¿cómo va la vida? Muy bien. ¿Cómo va el amor? Muy mal. Va bien, va bien, porque Eli es uno de los seres más amorosos que he conocido en mi vida. ¿Y yo? ¿Te caes? Sí, sí. Bueno, pero ya llegará. Muy bien. Ya llegará a quien le vierta todo el amor, pero ahorita voy a aprovechar que lo está dando a Bicomú. Sí, es correcto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con este cuento muy bonito de Gibran Halil Gibran. Les platicamos de una vez de quién es, ¿verdad? Sí. Miren, él nace el 6 de enero de 1883 en Líbano y fallece este poeta, pintor, novelista, ensayista. Fallece el 10 de abril de 1931 en la ciudad de Nueva York y ¿sabes qué es lo que más me encanta de esto? Que también yo estoy conociendo nuevos escritores que no conocía, eso es muy bello. Y que también ustedes, si les gustan las narraciones de ellos, que son micro relatos. Hacemos, narramos ficción muy pequeña, ¿verdad? Microficción. Entonces, en momentos tan pequeñitos hay todo un universo, ¿verdad? Claro, que nos da para platicar y platicar y no terminaríamos. No terminaremos. Y ya platicaremos de este cuento que se llama Las Vestiduras. Así se llama. Qué bonito. ¿Empezamos? Empezamos. Muy bien. Cierto día, belleza e infialdad se encontraron a orillas del mar. Y se dijeron, bañémonos en el mar. Bañémonos en el mar. Entonces, se desvistieron y nadaron en las aguas. Instantes más tarde, Fealdad regresó a la costa y se vistió con las ropas de belleza. Y luego, partió. Belleza también salió del mar, pero no halló sus vestiduras y era demasiado tímida para quedarse desnuda. Así que se vistió con las ropas de fealdad. Y belleza también siguió su camino. Y hasta hoy en día, hombres y mujeres confunden una con la otra. Sin embargo, algunos hay que contemplan el rostro de belleza y saben que no lleva sus vestiduras. Y algunos otros que conocen el rostro de fealdad y sus ropas no lo ocultan a sus ojos. Muy bien. Muy bien, maestra Paula. Muy bien, maestra Eli. Un poquito ahí, porque tuvimos ruidos afuera, pero todo bien, ¿no? Un compañero, un compañero musical afuera. Eh, ¿qué tal? Muy bien. Vestiduras de Gibran Halil Gibran. ¿Verdad? Eh, Eli, ¿cuántas veces tú te has fijado en pura belleza, pura belleza, pura belleza? Y resulta que está... O sea, ¿belleza física o belleza en serio? Sí, no te hagas, no lo niegues, Eli. No, a ver, ¿cuántas veces? A ver, a ver. Es que yo me pongo a pensar, ¿no? Hay una frase de... Es que yo no me fijo nada más en lo de afuera. No, es que la verdad va de la mano. ¿Va de la mano? Bueno, yo creo, mira, yo lo que creo es que puede haber una persona que para otra persona no sea bella, guapa, simpática, pero para ti sí, y si a ti te gusta, puede ser para otros una persona horrenda, pero a ti te gusta ella, o sea... Ahora, ¿no? Sí, no, 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 sí, y hablando de las vestiduras, ¿verdad? Hablando de las vestiduras. Pero creo que el cuento profundiza también en eso, en dónde es, qué es la fialdad y qué es la belleza, en dónde está la fialdad y dónde está la belleza. Y muchas veces, pues, la fialdad, definitivamente yo creo que si hay algo feo, tiene que ser en los sentimientos. O sea, voy a decir a lo mejor algo que no cualquiera puede estar de acuerdo conmigo, pero no creo en la fialdad exterior. Yo creo que si hay fialdad, solo hay fialdad interna, eso es lo que creo, ¿no? Y esta narrativa habla como de lo de adentro y lo de afuera, ¿no? Por eso se llama vestiduras, pues, ¿no? Y también hay belleza por fuera y por dentro. Sí, también, ¿no? Míranos, míranos. No, pero sí, o sea, mira, yo pienso que hay también a veces ciertos estándares de belleza, a los que ya estamos muy acostumbrados por la televisión, bla, 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 que nos han venido metiendo desde que estamos peques. Entonces ya tenemos como un eje, ¿no? O sea, como un... Sí, un gusto, esto es feo. Entonces, partiendo de ahí, que no debería de ser, este, la belleza tendrá a lo mejor cierta forma o cierta estética, ¿no? ¿No? Bueno. Sí, sí. O sea, la verdad. Sí, sí, pero ¿sabes qué? A ver, no sé si alguno... Es que es un tema de muy largo. Gracias, Joseph, por ponerlo en la mesa. Creo que este cuento sí habla definitivamente siempre de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, ¿no? Que eso es lo bello y eso es lo feo. Y lo feo siempre espanta, lo feo siempre como que nos lleva a un abismo, pues ahora sí que terrorífico, ¿no? Y lo bello, no, lo bello creo que nos eleva, nos hace sentir bien, nos salen alas, no sé. No sé. Aunque también, por ejemplo, es que son muchas polaridades, ¿no, Eli? Sí. Y todos tenemos de las dos partes. Pues sí, así es. El mundo es polaridad, ¿no? O sea, físicamente hay norte, sur, claro, arriba, abajo, claro, adentro, afuera, claro. Tenemos, yo tengo mucha fealdad, mucha cariño, imagina, y también mucha belleza, que tampoco ni se imagina. Y Eli también, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? Todos. Todos. Y todes. Y todes. Claro. Muy bien, pues bueno, si quieren comentar algo sobre estas reflexiones que nos hacen estos hermosísimos, estas microficciones tan bellas, y busquemos, leamos más de este maestro, Gibral Halil Gibral, yo la verdad es que no lo conocía, y pues nada más. Los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook de Bicumú, que se echen una vueltita por los cuentos que les hemos realizado a algunos clientes, y pues que si quieren un cuento nos busquen, ¿no? Claro. Les hacemos cuentos originales, con música original, se les entrega el audiocuento, ya sea con libro o sin libro, y con un documento de autenticidad, donde ustedes son, tienen los derechos patrimoniales del cuento, y queremos que sea una obra artística para ustedes, eso es lo que deseamos. Y lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto. Eso. Muchas gracias. Gracias, Toph. Igualmente. Chao.